¡Ya! Atomianos, hemos instalado esta escultura maravillosa en el Parque Atomi. Esta escultura se llama Debemos ir aunque sople el viento. En estos momentos nos estamos enfrentando a la pandemia global del coronavirus y podemos sentir el viento de la adversidad soplando al frente de nosotros. Sin embargo, nosotros debemos avanzar constantemente hacia el éxito, incluso cuando el viento sople en contra. Y yo creo que esta escultura explica muy bien nuestra situación actual. Si observan esta obra de arte, podrán notar que sus pies y también sus manos están ligeramente agrandados. La escultura nos muestra simbólicamente pies que están corriendo con energía y manos alzadas exclamando poderosamente. Es una obra de arte que nos muestra una figura tan poderosa que puede avanzar y seguir adelante sin ninguna dificultad. Personalmente, creo que es una escultura que encaja bien con el Parque Atomi. La escultura parece estar apuntando con su puño a la dirección que necesitamos avanzar. Y hasta tiene a otra escultura más siguiéndola a sus espaldas. La escultura nos dice, Bueno, nosotros nos esforzaremos en seguirlos si toman la iniciativa. Ese es el mensaje que esta figura les está mostrando. Cuando vengan de visita al Parque Atomi, por favor recuerden el significado de todas estas esculturas. Y les recomiendo tomar fotos en frente de ellas. Sí, debemos ir, aunque... ¡Sople el viento! ¡Sí! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!